Este tema lo hemos presentado a bastantes ocasiones para mi gente de Clascalina la Bella A todos aquellos que les encanta brincar, saltar con el puño arriba Y Mr. Bato TV Vamos a hablar a Alex Borros, Fantasma Toda la banda de Acatlán Mr. Bato TV Mr. Bato TV Muy bien Suena muy bien, suena muy bien, suena muy bien, suena muy bien Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Escucha Huayca Bomba que bomba Esa noche va a ser Para mi hermano Neyo del Olvido Bomba que bomba Al grito de guerra El Internacional No, no, no Más mejor Para el Flaco de Terna Flaco de los Ascantos Paletón y los Gabachos Esta noche mi hermano Para el famoso Pochino Ven de Lleguante Ven de Lleguante Ven de Lleguante Ven de Lleguante Para los Pequenos Lleguantes Ramón Leños Vélez Piqui Tremisos Boy De la organización Segunda Dice Esa noche el famoso Alex Todos han de aquí tocan plan Que bailan los CREX 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 Más mejor Más mejor Ya por el CREX CREX Tualitos y los CREX Peche de Pachorro Machaparro Peche de Saimus Salud para la ñaña Crigny Storm Brinca Mañoso Cholo Dime el famoso Crisia Dante Guito Catedral Santa María Creativa David Pequeño Yuji Jo Vele Niña Samurai Parapuena Chepoco Tres Ales Morro Fantasma Esa noche a los Niños Vélez No podríamos dar Niños Vélez Por mil de sencillos Todos vamos para el mismo lugar Bandido Nahuales Venimos a apoyar Queche un atachopi Yogur para Calaco Bruma, Chaco y Power Nala Poli Quema los que faltan Parapuena Chepoco Parapuena Chepoco Parapuena Chepoco Parapuena Chepoco Pañales Zonas Parapuena Chepoco Parapuena Chepoco Inicen Los dos traviesas Bolero Levani Pequeña Kimberly Incomanía Plus Marco Sanita Inquieta Ramírez El famoso Cumbia Perros de Guerra Allá en el cielo Siempre más el gol Inicen Buen malo bonito Chavito Chate Ese perro lado Debe no sacaula Mr. Ruvato Debe Mr. Ruvato Debe Rambo Fuentes Para Jimmy Spipi Con un palo Baleado y Negro Dichos vueltos a José Garpinteros Garbón Masterboy Debe 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 Mucho menos en la mansión Queremos apoyar de corazón La gente de Richard El Cuepeano Cuanta Calderón de Peca Esa noche Mexica Santilleros TV Eugenio Eljera Y el niño Senteme Cacimbo Quechorruja El Parra Cayo Gua Y el Machopio Los malditos Nahuales Que tremas el gol Peños Casper El Pato Culma Se queda Remontamos sabor Diabólica Mucho morros Fantasma Pequeños Laquiles Treinta litos Gonzales Bien que travesos boys Organización Sanjuda Mucho travesos blues Inicen Suena por el boy Soñe por el boy Suena por el boy Soñe por el boy Salvo y la pollito Debo chupones Debo titán Debre más en el Camajos y cerebro Mantra calento Jordi Camote Sonrisas famosas lombriz Botas famosas mongol Quechitles Debre más el gol Para mi mamá Cochillo Que estamos ya los Fantásticos Llegó al tempré Cristalitos Gonzales Vamos a volvió Pequeños Laquiles Esa es la misma mamada Flaco Dulce a México Hermana Zonidena Borila Sánchez Paríjo a Tengu y la pequeña Natacha Inca Rodela El famoso Pachequín Trampón Rubén Con Villain Cata Super Renegado Quezaga Vifrisa La Bella y vos Adol Quintero Saccajete Costalito Ganón Yolillo K77 Tati Carbón Pacheco Pachón Adán Tuzan Fantasico Cepaclasco Vanol Baez Leonardo Borro Plus TV Más permanente Guacán Zorra Clarices Bon Ven Cantarito Luis Somos la pequeña Pocoyol ¿Dónde es Plus? Siempre va a ser Bon Esa noche Mi hermano Travieso La banda de Monzón Chicola Ale Mono Fantasma Banda de a cuatro lados Chama con Cicelato Deu Fometín de Matraca El Iseo Para el Pollo Van Aventurados Deu Fometín de Matraca El Iseo Deu Fometín de Matraca Deu Fometín de Matraca Deu Fometín de Matraca San Nicruz Ay Gualcar